Música 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 Y esas son las notas musicales de la banda Una de las bandas que han escrito su historia y les hace muchísimos años La banda Filarmónica Yalala Música Y un fragmento de la danza de los Mínges Ahí está Música 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 ¡Axel! 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 ¡Axel se celebra la fiesta, San Pablo y la Galiza! ¡Que padre, güey! ¡Felicidades! y ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso mi Márquez! ¡Ríngale mi Márquez! ¡Ríngale! ¡Areo Xochis! ¡Y a Xochis bajo! ¡Y a Xochis largo! ¡Vamos a ver si un chavo está prendecido! ¡Ríngale mi Márquez! ¡Ríngale! 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 ¡Eso! ¡Bien, ¿Y a Xochis! ¡Está bien,исл! y 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 aprovechando las horas y carabes la invitación del 11 para este 11 de febrero con San Belchor Betaza por ahí en Lomas y la Belveni los que vamos también a disfrutar con ellos San Belchor Betaza 11 El 11 de febrero en la Belveni y la tercera y 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 ¡Vaya, no! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!